Sean todos bienvenidos y bienvenidas al horóscopo sobre Libra, de este jueves 16 de abril. Que tengan un excelente día. Vamos a ver la predicción para hoy. No permitas que te afecte el caos y la tensión que te rodea. Tu lema debe ser juntos pero no revueltos. La mayoría de confrontaciones nacen de la batalla entre lo viejo y lo nuevo. No te inmiscuyas en peleas de otros. Mantente lo suficientemente cerca para que puedas observar y comprender la situación y, a la vez, lo suficientemente lejos para que no seas parte del caos. Leamos que nos separa sobre el amor. Una intensa pasión se ha liberado dentro de ti. Verás que es difícil resistir el impulso de tomar a tu amado y fugarte con él a una isla desierta. Te vendría bien un descanso de la civilización. Pero si no puedes llegar hasta la isla, ¿por qué no crear un oasis en tu propia casa? Compra comida en tu restaurante favorito, llévatela a casa y disfruta de una cena íntima con tu pareja. Ahora leamos la predicción sobre el trabajo. Ahora mismo puedes estar examinando tu presupuesto. Recientemente has tenido algunos gastos extras. Quizás te preocupe el flujo de efectivo. Trata de no preocuparte demasiado. Hoy vas a ver cómo aumentar tu cuenta bancaria. Quizás debas tomar un empleo extra. O quizás pedir un crédito bancario. Si confeccionas un plan de gastos más cuidadoso, pronto verás mejorías. Ahora veamos qué nos separa sobre el dinero. No dejes que el insensato comentario de una persona arruine todo tu día. Notarás a las personas un poco mezquinas en todo desde el dinero, las emociones hasta el tiempo para sus seres queridos. Cuanto más le digas a alguien que está equivocado, más rechazará esa persona tu consejo. En general, este es un buen momento para mantenerte fuera del camino de los demás. Vamos a ver qué predecimos para la salud. Intenta sonreír todo lo posible, tanto si te apetece como si no. Si te cuesta mantener una fachada alegre, déjate llevar cuando estés en casa. A nadie le apetece verte fruncir el ceño en un día tan estimulante como hoy. No seas agua fiestas. Deja que tu humor oscile hacia el lado feliz del péndulo. Escuchemos qué predecimos para el mañana. Hoy la gente no estará para nada receptiva a tus bromas, por lo tanto será mejor mantener la discreción. Escuchar más que hablar, e intentar mantener el sarcasmo al mínimo. Posiblemente estén más serios a causa de sus emociones. Tiende a la disciplina en todo lo que hagas y trata de ser muy sensible a la noción del tiempo. Nuestro tiempo en la Tierra es bastante corto. Leamos la predicción para esta semana. Esta semana es importante para hacer cambios que, no se darán de forma drástica o rápida, sino paulatinamente. Los tuyos están orientados a la parte profesional. Tu jefe puede estar a punto de ser removido. Tus proyectos e imagen profesional están, igualmente, pasando por una etapa decisiva, de transformación. La regeneración y el cambio, sabemos todos, que es importante y que forma parte de la vida, de ciclos que se suceden continuamente, aprovecha estas semanas para concientizar el proceso. El lunes, es un día afortunado para relacionarte activa y creativamente con los socios o la pareja. Martes, miércoles y jueves, debes ser un poco cuidadosoa, porque algunos detalles se te pueden pasar por alto y crearte un momento de incertidumbre y crisis. Viernes y sábado, son días especiales para que des tiempo a la reflexión. Poner tus ideas en orden es importante porque eso aclara tu mente y te permite tomar mejores decisiones. El domingo, aprovecha para reorganizar tu aspecto profesional, decide qué imagen quieres proyectar, imagina cómo te ven los otros y sacarás las conclusiones necesarias para iniciar estos cambios.